Dale. Dale. El ojo tiene diferentes partes, como el cuerpo ciliar, que es la parte de la capa media de la pared del ojo. Está el iris, que es el tejido de color enfrente del ojo que contiene la pupila. Está el humor acuoso, que es un líquido que son las lágrimas. La pupila, que es la que nos ayuda a ver. La córnea, que la protege. No sé qué es la conjuntiva. Los vajos sanguíneos, que son los que le dan la sangre al ojo. El nervio óptico, que es la red que une el ojo con el cerebro. La retina, que es una capa sensible a la luz. Que se encuentra abajo del globo ocular. El cristalino, que está atrás de la pupila. El humor vitrio, que es lo blanco que nosotros tenemos en el ojo. Yo no me acuerdo más. El humor vitrio, que es lo blanco que yo le dan la sangre. Gracias.